Partimos oficialmente del mes en que se celebra la independencia de nuestro país y han comenzado también en todo Chile una serie de celebraciones y actividades alusivas a esta gran fecha del año. Es así como también en Pozo Almonte el municipio ha iniciado una amplia gama de actividades y sorpresas que van en directo beneficio de la participación ciudadana en la comunidad. Así es como en la Villa Militar de Baquetano se dio el puntapié inicial a las festividades patriotas 2018. Bueno, como el alcalde siempre nos ha pedido, Pozo Almonte es como una de todos, así que nos parece excelente. Empezamos no por cualquier cosa aquí en Baquetano, empezamos aquí porque es el mes de la patria y sabemos que Baquetano está concentrado en la gran mayoría de militares que son de nuestra patria. Así es que comentarle a todos los que nos están viendo que vamos a empezar aquí. Tenemos Tirana, La Huayca, Mamiña, Macaya, Parca, Huatacondo, así que no va a haber ningún rincón en que nos estemos con estos juegos, con los niños, con la comunidad, con los adultos mayores. Como novedad decirles que en el lugar donde haya un adulto mayor también se va a hacer algo especial, ya no van a tener que viajar a Pozo Almonte para recibir su celebración, sino que va a ser en sus localidades. El alcalde pidió ahora para que ningún adulto mayor quedara fuera dentro de la celebración del mes de la patria. Las actividades se iniciaron con una gran fonda ciudadana, la que contó con la participación de toda la comunidad. Niños, jóvenes y adultos pidieron una entretenida jornada en la que Dideco dispuso de juegos tradicionales, pesca milagrosas, tiros al blanco y otros stands con los que los más pequeños pudieron disfrutar del evento. A su vez, los más grandes también concursaron por premios compitiendo en carreras de ensacado en distintas categorías. La comunidad militar manifestó que si bien la vía militar es pequeña, agradecen al municipio por incluirlos dentro de su programación comunal. Nosotros estamos muy contentos por tener esta oportunidad, celebrar los inicios de las glorias del ejército del interés, mes de la patria, agradeciendo de antemano el apoyo del señor alcalde. Estamos felices, estamos tranquilos porque nuestra gente acá, nuestra familia de la villa, pueda disfrutar, tener un rato de esparcimiento. Así que estamos muy contentos, estamos bien esperanzados de que llegue luego la gran parada militar. Mi apreciación es que se nota que Pozo del Monte o la comunidad de Pozo del Monte nos tiene incluidos en esta villa. Quiere decir que nos tienen bajo su alero o nos tienen considerados gracias por apoyarnos, que es una gran oportunidad para los niños, para distraerse, que es como dicen, esta vida es muy tranquila y por lo cual estas cosas nos hacen que los niños tengan otra actividad diferente que es habitual en el año. Con mucha diversión y diferentes juegos familiares, es como se dio el vamos a esta especial ocasión que busca conmemorar las fiestas patrias, instancia en la que las organizaciones, villas, poblaciones y autoridades comparten dando lugar a grandes lazos que fortalecen la participación ciudadana. Esto recién comienza, por lo que se invita a las comunidades a las próximas fechas de esta gran celebración de las fiestas patrias en la comuna de Pozo del Monte.